Permita la oportunidad de yo iniciar este conversatorio interesante con el doctor Guido Gómez Mazara con una pregunta sobre la democracia. Vemos a un Guido que está conectando con la población, un Guido que tiene una radiografía de la situación del país, que tiene una radiografía de su partido, de la base, y entonces es un hombre que enarbola la importancia de la democracia. Y yo quisiera saber, a partir del concepto aristotélico y de Platón sobre la democracia, la participación igualitaria, usted que conoce ya toda esta situación y es una persona que conceptualiza y que profundiza y que hurga en el pensamiento de toda esa base, ¿cree usted que en la República Dominicana la democracia es una realidad o una utopía? Mire, yo creo que el gran problema de la democracia en la República Dominicana es que siempre está en constante desafío. respecto a la tradición autoritaria. Hay una especie de puja constante entre el deseo institucional de que la democracia sea el instrumento que nos conduzca a todos y las mentalidades, que si bien es cierto la gente pensó que con el ajusticiamiento de Trujillo y el día posterior al 30 de mayo del año 1961 íbamos a inaugurar categorías democráticas, no es cierto. Pero en la República Dominicana hay que reconocer que los grandes caudillos, post Trujillo, Peña, Bosch, Balaguer, todos con sus tonalidades, construyeron partidos políticos a imagen y semejanza de sus criterios. Los actuales partidos políticos tienen un perfil similar. Cuando tú piensas en el PLD, tú tienes que reconocer que es un partido donde la mayoría se conduce en función de lo que diga Danilo. Cuando tú ves a la fuerza del pueblo, también pasa lo mismo. En el caso específico del PRM, yo creo que el gran desafío del PRM es saltar esos obstáculos en función de gente que puede creer que todos los partidos tienen sus dueños y eso no es así. ¿Y cómo esto le permitiría a usted y su proyecto llegar y conquistar no solamente las bases, sino llegar al poder, ya a la dirigencia del partido, etcétera? ¿Cree usted que sería un obstáculo? En el caso específico de nuestra propuesta hacia lo interno del PRM, yo debo decir que en la dirección media y en la base del partido tiene un nivel de simpatía sin precedentes. Entonces, en la cúpula hay un dilema. ¿Por qué hay gente que te dice en la privacidad lo que el decreto le impide decir de manera pública? Entonces, esa dicotomía es la que nos conduce a nosotros a trabajar intensamente por ser un partido democrático, abierto, plural, participativo, donde la condición de opinar diferente no signifique bajo ningún concepto perder la gracia del poder. Pero cuando yo le hacía la pregunta en principio con relación a la democracia, ¿era para hacer un paralelísimo con el autoritarismo? Claro. Entonces, ¿no tiene guido temor de que ese autoritarismo se imponga a la democracia y a usted lo aplasten en esta convención? No, yo creo en la dirección media y en la base del partido. Estoy convencido de eso. Aquí en Santiago, aquí en Santiago, pueden tener toda la estructura de dirección. Yo le doy una apela al candidato a París, aquí en Santiago. Ayer salió en el listing diario una publicación que decía que usted podría, no dijo que va, sino que podría inscribirse ya como candidato a la presidencia. ¿Es cierto que usted está en esa tonalidad o fue una locura siempre? ¿A la presidencia del partido? Sí, que podría inscribir su candidatura. No, yo he dicho y lo repito, que yo me llamo Guido Gómez Mazara. Yo no soy ni la Jara Burgos, ni Fran Yose Tomé. Es una persona que tiene criterio y sentido de la historia. Que yo voy a una convención solo si el voto es universal, directo y secreto. Y como parte de las tratativas poco transparentes de la Dirección Nacional de Elecciones Internas, ellos pusieron como fecha topes de inscripción el 21. Lo pusieron el 21 de abril porque el 27 el tribunal lo va a conocer. Es una forma de entramparnos. Pero yo voy a depositar con claridad, con transparencia, un documento legal diciendo que solo aspiro a la presidencia del partido si el voto es universal, directo y secreto. Porque lo otro es una vagabundería. Lo otro es un acto de irrespeto y de desconsideración a los compañeros de la base del partido. Lo otro es excluir el derecho de la gente a participar. Y hacia abajo de la base, ¿está usted trabajando para llevar esos candidatos? Porque no solamente es la cúpula, en la base está la mayor fuerza. Y hay posiciones que son muy interesantes. ¿Ustedes están preparando toda esa estructura? Totalmente. Toda una estructura de gente que aspire en los municipios, en los distritos municipales, en la provincia, en la zona, claro que sí. Para nadie es un secreto que usted ha concitado en las bases del PRM y ha traído fuerza de toda esa base hacia usted, en torno suyo. ¿No cree usted que en este proceso usted se está jugando el liderazgo? Es decir, que si el tribunal mañana no le favorece, usted podría entonces caer en una decepción toda esa gente que le sigue y que usted entonces su carrera, que está ascendente políticamente ahora, nunca había visto tanta gente siguiendo. ¿Eso podría crear una frustración o de una forma u otra usted verse impedido de continuar? No, yo estoy convencido de que el tribunal va a fallar de manera favorable. Ojo, yo no tengo la menor duda que del gobierno le ponen presión al tribunal. ¿Por qué? Porque tú comenzabas el diálogo con nosotros hablando de la autoritaria. Por eso. Hay gente que en el país cree que la política tiene que imponerse sobre el derecho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!